Mini consejo canino número 76. El mejor educador para tu perro eres tú. Hola a todos. Bueno, ese es el consejo, que el mejor educador para tu perro eres tú. Sé que hay veces que pensamos que profesionales, que dedicamos más horas a eso o así, pues pueden hacer lo mejor que nosotros, pero para nada. Quien convive con tu perro todos los días, quien tiene que aprender a entenderse con él, a comunicarse, eres tú. No hay otra persona más importante. Bueno, además, no sé si sabes, pero tu energía importa y mucho. Es decir, cómo estés tú si estás nervioso, tranquilo, enfadado, bueno, confías, no confías, todo eso, tu perro lo sabe perfectamente. Y ahí sí que no puedes engañarle, no puedes fingir, porque tu olor y tu todo lo dice todo, otra vez. Todo, todo. No, en serio, que a veces pensamos que podemos engañar a nuestro perro y no. Quizá algunas personas podamos, pero entre perros y personas no. Y luego deciros que los matices importan. O sea, mira, Abel, cómo se estira ahí el doggie mayor. Los matices son importantes y cuando digo matices son los detalles. Igual que entre personas, creo que esos detalles son los que marcan la diferencia entre los perros también. Y eso no puede ser de otra manera que tú entiendas todos esos detalles. Pues lo que os decía, los matices son importantísimos y esos solamente los puedes aprender tú y los puedes ver en el momento que tocan. Bueno, pues nada, este mini consejo viene acompañado de un libro, que no sé si lo sabes, pero el proyecto PAD tiene ya un libro que se llama El mejor educador para tu perro eres tú, igual que este mini consejo. Y ahí te hago un resumito de todo lo que tienes que tener en cuenta para eso, ¿no? Para ser el mejor educador para tu perro. Y además va con contenido extra, es decir, no solo... Ya ha pasado un coche. ¿Qué chicos? No solo va con el libro escrito, que también lo tienes online, sino que va con un montón de contenidos. Ahora mismo, el día que estoy grabando este vídeo, está empezando el primer reto de Vive el Libro. Donde voy a acompañaros no solo en eso, sino que estoy renovando el contenido y además lo estoy leyendo para vosotros. Así que si os queréis apuntar, aún estáis a tiempo. Y nada, Ana dice, hola, en los detalles está la diferencia. Total, eso pienso yo. Y con los perros creo que es fundamental, porque al final enseñar a un perro, yo qué sé... Os hablo mucho del suelta, pero creo que el suelta es una de las cosas que importan más, esos detalles. Y en el suelta depende mucho cuándo cojas, cuándo no, lo que hagas, todo. Y esos detallitos son los que van a hacer realmente que tu perro te entienda o no. Nuria dice, es una pasada del libro, 100% recomendable. Muchas gracias, cariño. Adela dice, me llegó hace un ratito, qué ilusión. Ah, qué bien, ya están llegando. ¿Aún se puede comprar el libro del pack? Sí, hoy es el último día. Hasta las 12 de la noche lo hemos activado y luego ya se autodestruye. Y además, pensar esta oferta de Patch Friday solo es ahora. No se va a repetir hasta el año que viene que nos inventemos otra historia. Eso, eso, que hoy hasta las 12. Pues nada chicos, que sigo ahí con todo. Ahí dejo que estos están ahí súper tranquilitos. Y os veo eso. Y eso, y recordad que el mejor educador para vuestro perro siempre vais a ser vosotros. Pero para eso hay que formarse y hay que ponerse a ello para ser el mejor para ellos. Pues nada, os dejo aquí con la vista de estos señores. Que además están con una calma. Hombre, gracias por venir. Antes le he invitado a venir, pero estaba tan calentito dentro que no ha querido. Y aquí estamos con todos. ¿Tú también? Muy bien. Pues nada chicos, os veo dentro del reto los que estáis. Y si no, ya sabéis que por aquí siempre estamos. Un besito. Ay, empieza, ya ha empezado, ha empezado hoy. El reto, ¿no? Empieza hoy, bueno aquí, perdonad. No tenéis intimidad, os estáis. Hoy, hoy ha empezado el reto. Igualmente deciros que si os apuntáis más tarde o lo que sea, el contenido siempre está disponible. Pero lo bonito es vivirlo en directo. Por la parte estoy renovándolo con vosotros. Y haremos directos y cositas y eso. Eso. Hasta luego chicos. Gracias. 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 Gracias.